Bueno, estamos aquí enfrente a uno de los primeros templos anglicanos de Buenos Aires, obra de William Morris, es de fin del siglo XIX, imagínense esta zona a orillas del Arroyo Maldonado, a fin del siglo XIX era una zona inhóspita, marginal, y William Morris con su tarea filantrópica, al lado hemos visto lo que es hoy un instituto correccional, pero que en realidad era un instituto que fundó William Morris para los niños con problemas familiares, y la iglesia de características neogóticas, ¿no es cierto? Neogótica, pero de un neogótico más inglés porque tiene una directriz horizontal, no es la verticalidad del gótico continental o francés, sino que es una iglesia de planta salón, alargada, muy modesta porque el techo es de chapa, pero por dentro tiene mucho trabajo en madera de gran interés. Templo evangélico San Pablo, que como dice la compañera, preguntó cómo, si es un templo evangélico, tiene una vocación, porque originalmente era anglicano, y recordemos que los anglicanos tienen una teología, una liturgia, santos, casi idéntica a la católica, la única diferencia es que responden, en vez de al papa, a la reina de Inglaterra, ¿no es cierto? Después cambió de manos este templo evangélico, ahora no está más en manos de los anglicanos, sino que está en manos de una corriente más actual del post-protestantismo, de manera tal que en algún momento quisimos entrar y nos echaron flit. Pero, porque claro, muchas veces la gente de las corrientes contemporáneas del protestantismo no tiene el respeto por lo patrimonial que tienen las corrientes históricas, los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, que sí son muy respetuosos del monumento en sí. De manera tal que, neogótico del templo evangélico de San Pablo, que nos habla de la obra, hoy tal vez olvidada, de William Morris, aquí en el barrio de Palermo, que en su momento despertó la polémica de los católicos porque empezó a arrastrar en su tarea filantrópica sectores populares que eran tradicionalmente católicos, y entonces los salesianos se pusieron del otro lado del Maldonado con el Instituto León XIII. Yo lo que les quería decir además, que vamos a ver en el barrio algunas huellas del pasado, de ese pasado humilde que tuvo Palermo, y que también está vinculado a una etapa de juventud de Jorge Luis Borges, que vivía en el barrio. Entonces vamos a recorrer un poco más viendo la diversidad religiosa aquí en el barrio de Palermo, o Villa Alvear, que era el nombre original.